Sí, él tuvo una buena caída aquí, lastimosamente, pero el cosito ahí está lasturado. ¿Cuánto más o menos andaría costando la cirugía del tío? En un público le va a salir como unos 8 mil a 10 mil. ¿En un público? En un público. Pero si es un público, va a salir unos 40, 50 mil. Uff, esta situación está complicada. Y el problema es que el tío es una persona de escaso de recursos. Para poderlo llevar, mi amiga, tenemos que ver cómo es que vamos a hacer. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Tenemos algunos días para poderlo llevar o tiene que ser de emergencia? Tenemos aquí a la doctora. Adelante. Bueno, ahora vamos a proceder a la lectura de lo que es la radiografía. Miren, por lo que podemos observar aquí, bueno, aquí está, ¿verdad? Es evidente, ¿verdad? Que está fracturado. Tenemos una fractura aquí en lo que es el radio del hueso de la mano, ¿verdad? De la muñeca. Y la fractura no está desplazada. ¿Me entiendes? O sea, no está lineal. Como para decir que solo le vamos a poner un yeso, no. Él amerita que lo vea un ortopeda. O sea, que él va a necesitar una cirugía porque ahí le tienen que poner un clavito. O le tienen que inmovilizar, ¿verdad? Pero ya, eso es quirúrgico. Entonces, yo ahorita lo que voy a poner es algo para el dolor. Le vamos a poner una férula igual para inmovilizarlo y que el brazo no le vaya, ¿verdad? O sea, tiene que ir inmovilizado porque si no se va a terminar de fracturar más. ¿O qué? ¿Le va a poner yeso en pocas palabras? Le voy a poner como que fuera un yeso, pero no un yeso como tal. Es una férula, se llama. Sí. Entonces, pero sí, él está fracturado y está desplazada a la fractura. Entonces, ocupa que lo vea un ortopeda. ¿Eso agrava la situación entonces? Sí, la situación no es como solo decir que le voy a poner inmovilización y le vamos a dar para el dolor y que se vaya para la casa, ¿no? Él tiene que ir al ortopeda, sea en la esperanza o el salvador. ¿En la esperanza hay? Sí, en la esperanza hay. En Semeca hay ortopeda 24-7. Ah, un cierto. Sí. Entonces, pues ahí habría que ver, ¿verdad? Hablar con los familiares y ver la posibilidad. Sí. Y si no, también está la opción del salvador. Sí. Pero sí, él tuvo una buena caída que lastimosamente, pero después ahí está fracturado. Sí. ¿En el salvador hay hospital público? En el salvador hay hospital público. Sí. En el salvador puede ir al hospital público, él también, y ahí hay ortopedas. ¿Aquí en Honduras? ¿A dónde hay ortopedas públicas? Sí, en el hospital de la esperanza no tenemos ortopedas públicas ahorita. Ajá. Si es un hospital público, solo le cobran los materiales, solo le cobran lo que él gaste, por ejemplo, de los clavos o si le ponen una... porque a veces lo que hacen es que les con... ¿Cómo se llaman? No son clavos, no como una... como una placa, pues, una placa para fijar más el peso. Pero eso depende, como le digo, de los ortopedas. Pero si es en un público le va a salir como unos 8 mil a 10 mil. ¿En un público? En un público. En un público. Pero si es un hospital, más o menos unos 40, 50 mil. Uff, y aparte de eso es que no los atender rápido también. Sí, aparte... sí, es un hospital público, porque usted sabe, ¿verdad? La demanda de pacientes es alta, entonces... tienen que ir con paciencia también. Sí, comprendo. Pues, mi gente, esta situación está complicada. Y el problema es que el tío es una persona de escaso recursos. Para poderlo traer acá, estamos haciendo esta ayuda social. Ah, ¿un familiar ahorita aquí con él? No, pues, y los familiares que van a la quitanía están durmiendo en la casa, ¿no? Sí. ¿Aquí es un yorkiante, no? ¿No le digo? Entonces, así están las cosas, mi gente. Tío, está... Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ponerle el medicamento y a ponerle la férula, que es como un yeso, nada más que no es el yeso como tal, ¿verdad? Bueno, adelante. Sí, sí, entonces, sí, lo vamos a pasar para el otro cubito. Sí, tío, está complicada la situación. Sí, don... Sí. Don Santos, por ti. Don Santos, es que tiene fracturado el huesito de aquí. O sea, también el error de él fue haberlo llevado a que lo sobaran ahí. A veces eso lo descompone más, como dicen. Sí. Queremos decirle a las personas que cuando se ve un golpe fuerte, no anden con eso de que lo soben, porque más bien los terminan quebrando. Es más, sí. La fractura del huesito, tal vez sí estaba fracturado, sí, fracturado, pero no se le había movido, quizás. Pero cuando lo sobaron, lo terminaron. Ahí lo fregaron. Sí. Bueno, ya. Entonces es el problema, a veces un hijo de sobarse no es adivindicado. Sí. Y los ortopedas, sí, ahí los más bien caen para atrás, como dicen, cuando ven canso, vamos para... Bueno, mi gente, esto está complicado, sinceramente. Bueno, amigos, está complicada la situación del tío, sinceramente. Fíjese que nosotros tenemos que buscar la manera de ver cómo hacemos con la cuestión del dinero, con el tío. Acuérdese, ahí siempre se ha ido. Acuérdese, tío. Para poderlo llevar, mi amiga, tenemos que ver cómo es que vamos a hacer. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Tenemos algunos días para poderlo llevar o tiene que ser de emergencia? Pues mire, está bien inflamado. Ahorita lo que yo le voy a dar es provisional lo que se le va a poner, ¿verdad? Para inmovilizarlo, pero no es como una emergencia, emergencia, pero o sea, hay que llevarlo pronto. No hay que esperar muchos días. O sea, en estos días tienen que llevarlo. Imaginen el tío de dónde vive, el tío vive en un bosque. ¿Y él con quién vive? Una quintanilla, una sobrina. Pero imaginen que el tío qué es. ¿Y los hijos? No tiene. Si aquí el tío anda aquí, ¿por qué nosotros lo hemos traído? Si no, así se hubiera quedado. Ay, no, qué barbaridad. Entonces, tenemos que ver, tío, cómo acabamos de hacer con usted. Sí. Bueno, la opción ahí para él sería ir a llevarlo a un hospital público. Si no le pueden ayudar o si tal vez si consiguiera una ayuda para llevarlo a un privado, pues sería mejor, porque más rápido. Y el problema es que un público vamos a ir a perder por lo menos una semana. No sé, en El Salvador dicen que también la atención es muy buena. Entonces lo podrían llevar ahí. ¿Y en qué lugar de El Salvador? Ahí está San Miguel, en el mero San Salvador. ¿Pero en San Miguel? En El Salvador, escuché yo que hay buenos hospitales, fíjese en San Salvador. ¿Pero ustedes no tienen alguno específico que mandan pacientes de aquí? Específico no. Específico no, porque los pacientes a veces nos dicen vamos a ir a tal y nosotros les ponemos. Pero ya ahí le daría criterio de ustedes. Bueno, vamos a ver cómo hacemos entonces. Mientras tanto, José Santos Portillo. Don José Santos Portillo. Bueno, mi gente, sinceramente la situación está complicada. ¿Cuántos años tiene el tío? 65. 65. Es tan complicada la situación con el tío, sinceramente, amigos. Esto no está fácil. Este tío tiene que andar con cuidado. ¿Por qué mal tío? Tiene que andar con cuidado, así como usted que está mayor, imagina. Ya me voy a salir. ¿Imagina? No, pues ahora ya no puede porque está fregando. ¿Te ayúdenme a sentarme? ¿Siente, tío? Sí. No, yo te alante, sí. Sí. Bueno, ahí está. Ayúdenme aquí con el brazo, así que nada. Bueno. ¿Sí? ¿Quién cayó el...? Sí. ¿No me está acá acá? Sí, hombre. Me la mire. Sí, la mire. Sí, la mire. Sí, la mire. Sí, la mire. Pásen. Ahí viene la mire que la tengo. Vamos a poner un medicamento para el dolor también. Sí. Sí, él tuvo una buena caída aquí, lastimosamente, pero el depósito ahí está fracturado. ¿Cuánto más o menos andaría costando la cirugía del tío? Sí. En un público le va a salir como unos 8 mil a 10 mil. ¿En un público? En un público. Pero si es un privado, unos 40, 50 mil. Uff, esta situación está complicada. Y el problema es que el tío es una persona de escasos recursos. Para poderlo llevar, mi amiga, tenemos que ver cómo acabamos de hacer. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Tenemos algunos días para poderlo llevar o tiene que ser de emergencia? La fractura del calvés sí estaba fracturado, sí, fracturado, pero no se le había movido, quizás. Pero cuando lo sobraron, lo terminaron entero. ¿Ahí lo fregaron? Sí. Bueno, ya. Entonces, el problema es que el tío es sobrarse, no es indicado. Sí. Y los ortopedas sí, ahí los más bien caen para atrás, como dicen, cuando no encanso, vamos para. Bueno, mi gente, esto está complicado, sinceramente.